Esta va a ser una noche imperdible. Noche de duelos. Duelo de panteras. Va a estar bueno. Un desafío a muerte impresionante. Hoy va a ser difícil. Los cuatro han sido protagonistas de una historia épica. Solo los mejores guerreros del desafío sobrevivirán. Joyfe versus Francisco. Natalia versus Dixon. ¡Dixon! ¡No cambia yo de tío! Desafío 20 años esta noche a las 8. Tú nos ves. Caracol TV. Hola que tal a todos. Bienvenidos a un nuevo video de SinColTV. En este próximo video te habrá un avance del capítulo 76 del desafío 20 años. Antes de seguir viendo este video te invito a que le des like, te suscribas al canal y activen la campanita de notificaciones para que cada vez que suba un nuevo video se hace el primero en verlo. Para este capítulo 76 tendremos el desafío a muerte, donde se enfrentarán en el voz negro por los hombres Joyfe y Francisco, y por las mujeres Natalia y Dixon, quienes tendrán que enfrentarse en una dura prueba para así quedarse con la victoria y seguir en la competencia. Ahora, ¿qué opinas tú de lo que pueda pasar en este capítulo 76? ¿Quién crees que serán los próximos eliminados? Déjanos tu comentario. ¡Gracias! ¡Gracias!